¡Suscríbete al canal! El peinado punk era el Alberto. Pero eso, el tren no es del siglo... ¡Claro, Eduardo! ...18. Eduardo, celebramos el tren... Mirá. No, principio del 19. Bueno, ahí estaban los periodistas Rossi y Feynman. Nosotros solo nos sirve como una idea fuerza para entrar en la siguiente nota. Tenemos conectado y le agradecemos mucho a Martín Marinucci, que es presidente justamente de Trenes Argentinos. Martín, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto escucharlos, Nahuel y Tomás. Y bueno, les agradecerles por este contacto. El gusto es nuestro. Lo que acabamos de escuchar, que seguramente ya habías escuchado, más que contestarle a estos dos periodistas, lo queríamos poner como un disparador y como una idea fuerza, de una idea que anda dando vueltas un poco, en general con malas intenciones como la de recién. Pero pongámosle que hay gente que en la sociedad la tiene con buenas intenciones. Esto de que el tren es algo del pasado, del siglo pasado, es algo que ya no sirve, que casi lo quieren dejar como algo melancólico, ¿no?, de cierta gente que tiene melancolía con el tren. Cuando, por ejemplo, uno va o va o no va o sabe lo que pasa en Europa con los trenes, que es de absoluta actualidad y futuro, el tren en el mundo. Bueno, ¿qué te preocupes? Definitivamente, no me genera ni bronca, ni malestar, sino pena. La verdad que es mucha tristeza, porque con ambos periodistas he tenido en varias oportunidades, nota que han valorado cuestiones que venían marciendo, sobre todo en época de pandemia, pero también entender que es parte de lo que piensan algunos sectores de la sociedad. Digo, y si es más viejo, es el ex-director ejecutivo de la Unidad Nacional, y usted es casi el libreto que él ha dicho el año pasado, para hablar de los trenes, para hablar de las cargas y los caballos. Entonces tiene ahí un punto en común en términos ideológicos, que definitivamente, igual, también para un discurso interno, ¿no? Porque después ponen de ejemplo el desarrollo europeo, el desarrollo de distintas ciudades del mundo en términos de transporte ferroviario, planteando a qué distancia estamos nosotros, y que es cierto que es como una distancia importante, pero definitivamente lo que nosotros empezamos a hacer hace dos años y medio ha pedido al presidente a recuperar el sistema ferroviario, volver a darle la posibilidad, como lo venimos haciendo, más de 35 ciudades volvieron a conectarse a través del tren, y esas son ciudades que, cuando el tren les fue a llegar, desde los 80, pero sobre todo profundizado en los 90, y también entre los 1016 y los 1019, son ciudades que empezaron a tener menos cantidad de población, empezaron a enigrar, yo lo decía, el otro día en el Padre, para mí es fundamental en ese viaje, y perdón que el puente está en el otro, pero en ese viaje hicimos una parada para saludar a unos chiquitos de escuela, con sus padres y abuelos, en la estación Río Bamba, y la verdad que esos chiquitos en su vida habían visto un tren de pasajeros, y los más grandes que hicieron habían visto este tren que nunca más iba a volver, una localidad con dos habitantes, con lo que nos contaba el jefe comunal, que van creciendo si tienen que mudar de ciudad para poder estudiar, para poder trabajar, bueno, el tenso es que lleva la posibilidad de arraigo, lleva la posibilidad de que no solamente nazcan, crezcan, sino que se desarrollen profesional y familiarmente en su propia totalidad, y ese es el trabajo, a veces los periodistas cumplen una función, insisto, en términos ideológicos, en términos de empleado, que tienen que, todo lo que se haga hay que criticar, bueno, es la tarea que por ahí tienen que desarrollar, eso se sirve bien, pero es muy triste por la verdad que es que no, porque si no existe argentino que no quiera que el tren vuelva a pasar, solo a su homicidio, porque de los 47.000 kilómetros de vía que tenemos en vía en Argentina, solo 4.000% tenemos servicios del pasajero, entonces miren si hay una cantidad enorme de argentinos que hoy desean, y que se envuelvan. Martín, sí, por suerte estamos viendo en los últimos días en las redes sociales, varias de esas imágenes que se repiten del tren volviendo a ciudades, no sé si chiquitas, medianas, en las que no pasaba el tren hace 20, 30 o más años, y es realmente emocionante como ver las imágenes del pueblo entero recibiendo en el andén emocionados, bien vestidos, además me llamó la atención que están bien vestidos como de gala, realmente para recibir al tren, es algo que pone realmente la piel de gallina. Además de lo de San Luis de estos días, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que se viene a futuro? Bueno, en los próximos días estaremos estableciendo un servicio entre Bragado y Tubojó, pasando por el estudio y por los pasares, estaremos después de 45 años poniendo un buen tren metropolitano en las cercanías de Rosario, en Rosario y Planilla de Gondos, probablemente en la 29, estamos también, desde inmediato, el 1 de agosto, poniendo un tren de cercanía, también avalicero, entre la banda y Fernández, seguimos trabajando en lo que hemos restablecido ya, después de 40 años, el servicio metropolitano de Córdoba, uniendo la estación de Córdoba-Mitres con el Tacorbo y la Calera, extendimos el tren de la sierra, también después de 40 años que nos llegaba un tren de pasajero a Valle del Monte, extendimos ese servicio tan lindo y tan importante para la provincia de Córdoba, y estamos trabajando para llegar a la capital del monte. Hemos logrado después de 51 años conectar la ciudad de Salta con un campo quijano, que esto permitió también generar este medio de transporte alternativo para los salteños que es de tremenda importancia, con la urgencia del sur de nuestro país, el servicio entre el tren y la tierra, después de los 25 años, son muestras que no es que es una decisión así de la nada, y decimos, bueno, llevamos el tren, tiene que ver con un plan estratégico, y es lo que nos ha planteado el presidente y que el ministro nos viene marcando día a día para poder llegar a las distintas localidades. Así que seguimos trabajando en esa línea. Martín, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto escucharte. Lo mismo digo. Martín, en las últimas décadas, cuando no se recuperaba, digamos, el sistema ferroviario, cuando no había grandes acciones en ese sentido, se hablaba mucho de que había ciertas presiones en el sector de transporte automotor para que no sucediera eso de la recuperación de las vías, del sistema ferroviario. ¿Vos ves algo de eso aún o no lo notas? Yo lo cuento, yo desde que asumí esta responsabilidad el 2 de enero del 2020 que vengo planteando una modalidad de transporte, el transporte de carga, la carga de un picado, su transporte de 4 millones de torredados, 8 millones de torredadas. Jamás tuve una crítica por parte del sector de empresarios, del sector de los trabajadores, de transporte automotor. Porque la Argentina tiene mucho para dar y es necesaria la articulación entre los distintos modos. Por eso también estamos construyendo puertos secos, de esa manera generando nodos logísticos, como en Salta, en Tucumán, por ejemplo, y buscando la posibilidad. En la carga es una multimodalidad que lleve el camión al puerto seto, carga el tren, que el tren se ve al puerto para salir por agua. Lo mismo en pasajeros. Nosotros estamos avanzando con muchas terminales de transferencia en distintos lugares del país. El servicio público de transporte ferroviario es complementario, no reemplazado con un tipo de transporte. Así que en eso trabajamos. Pero insisto, en estos dos años y medio, no he tenido jamás una crítica de ningún tipo. Y ayer hubo una importante reunión del Frente Renovador, digamos, para hablar un poco de cómo está, digamos, cómo ven la actualidad del país, también de su rol dentro del Frente de Todos. Vos, ¿cómo lo estás viendo? Este momento del país, de la coalición también de gobierno, donde parece que vuelven a reunirse las principales cabezas, ¿no? Está claro que siempre cuando hay una coalición cada uno tiene sus objetivos o plantea sus ideas y siempre se puede enseñar atención, pero teniendo claro que somos parte de la misma coalición de gobierno, que somos parte de esa propuesta electoral que hemos presentado en 2019 con distintos compromisos que venimos cumpliendo, que venimos llevando adelante, obviamente con dos situaciones que nadie los tenía previstos que tienen que ver con la pandemia y tienen que ver con la guerra, pero muy tranquilos, sabiendo que todos los días trabajamos los distintos espacios que conformamos la coalición de gobierno para llevarles resultados a los vecinos y vecinos del pueblo argentino. Martín, te agradecemos su generosidad en estos minutos en esta entrevista y realmente en lo personal te agradecemos la gestión que se está llevando adelante realmente por lo que decía antes las imágenes que se ven realmente ponen la piel de gallina. Muchas gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un saludo grande. Adiós. 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 Adiós.